Cuento cuarenta ¿Por qué perdió su alma un senescal de carcasona? Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, como sé muy bien que la muerte es inevitable, querría que después de mi muerte quedase de mí una obra señalada, que me sirviera de descargo de mis pecados y me ganara fama perdurable. Os ruego que me aconsejéis la manera de lograr esto. Señor conde, respondió Patronio, aunque el bien obrar, de cualquier manera y con cualquier intención que se haga, siempre es buen obrar, para que sepáis cómo y con qué espíritu debe realizarse lo que se vaya a hacer por el alma, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un senescal de carcasona. El conde le rogó que se lo contara. Señor conde, dijo Patronio, un senescal de carcasona se puso malo. Cuando vio que se moría, mandó llamar al prior de los dominicos y al guardián de los franciscanos, y dispuso con ellos lo que había de hacerse por su alma. Mandó que después de su muerte, ellos mismos cumplieran todo aquello que dispusieron. Así se hizo. Como el senescal fue tan generoso con su alma y como todo se había hecho tan bien y tan pronto, estaban los frailes muy contentos y con muy buenas esperanzas de su salvación. Sucedió que a los pocos días hubo en carcasona una mujer endemoniada que decía muchas cosas maravillosas, porque el demonio, que hablaba por su boca, sabe todo lo que se ha hecho y dicho. Cuando los frailes a quienes había dejado encomendada el senescal su alma se enteraron de lo que esta mujer decía, pensaron ir a verla y preguntarle si sabía algo de aquella alma. Así lo hicieron, pero en cuanto entraron en la casa donde estaba la endemoniada, antes de que le preguntaran, les dijo ella que ya sabía a qué venían, que supieran que aquella alma por la que querían preguntar hacía muy poco tiempo que la había dejado en el infierno. Al oír esto los frailes le replicaron que mentía, puesto que él se había confesado muy bien y había recibido los sacramentos, por lo que, según las enseñanzas de la iglesia, no podía haberse condenado. Contestóles ella que, indudablemente, la fe y religión de los cristianos es la verdadera y que si él, al morir, hubiera hecho lo que debe hacer el buen cristiano, se habría salvado. Pero que él no obró como verdadero ni buen cristiano, pues, aunque mandó hacer mucho bien por su alma, no fue como se debe ni con recta intención, ya que, en primer lugar, él mandó hacer todo después de su muerte con el propósito de que se hiciera si se moría, pero que no se hiciese si no se moría. Es decir, que fue generoso cuando ya sus riquezas no podían servirle. Y, en segundo lugar, las había donado para que quedara eterna fama de lo que había hecho. Por lo cual, aunque hizo buenas obras, no las hizo bien, por haberse olvidado de que Dios no premia simplemente las buenas obras, sino las bien hechas. El buen obrar se ve en la intención, y como la del senescal fue torcida, no recibió el premio que esperaba. A vos, señor conde, que me pedís consejo. Os digo que creo que el bien que vayáis a hacer, debéis hacerlo en vida. Os advierto, además, que para recibir por él galardón es necesario que primeramente reparéis el daño que hayáis hecho, pues de poco valdría robar el carnero y dar luego las patas, por amor de Dios. Poco provecho os puede hacer haber robado mucho y dar limosna de lo que no es vuestro. Para que la limosna sea buena, conviene que concurran en ella cinco circunstancias. Primera, que se haga de lo que uno legítimamente posee. Segunda, que se dé estando uno en estado de verdadera penitencia. Tercera, que por su cuantía se sienta la falta de lo que se da. Cuarta, que se haga en vida. Y quinta, que se dé sólo por amor de Dios y no por vanagloria ni vanidad. Cumpliéndose estas cinco condiciones, todas las limosnas y buenas obras serán perfectas y recibirá el que las haga mucho galardón. Pero si vos, por algún motivo, no las podéis hacer de este modo, no debéis por eso dejar de hacerlas, pensando que por carecer de esas condiciones no os reportan ventaja alguna. Pues eso sería un disparate y un como dudar de la bondad de Dios. Pues de cualquier manera que se haga el bien, siempre es bien. Y las buenas obras ayudan al hombre a salir de pecado y a arrepentirse. Y nos proporcionan salud corporal, honras, riquezas y buena fama. Por lo cual, toda buena obra es siempre provechosa, aunque sería mejor para la salvación que se hicieran con las cinco condiciones que he dicho. El conde vio que era verdad lo que Patronio le decía. Resolvió hacerlo así y le pidió a Dios que le ayudara a obrar de este modo. Viendo don Juan que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo unos versos que dicen así. Si quieres ganar eterna salvación, haz bien mientras vivas con recta intención.